La avenida Aguamilpa precisamente el día lunes ya se cerrará por completo esta vía para que toda la zona de las canteras sepan que el pase va a ser por la avenida Industrial de Nayaritas para llegar a lo que es avenida Las Torres y salir pasando las vías. Queremos que tomen su precaución, hagan su itinerario, salgan con tiempo, los que van al trabajo, los que van a llevar a sus niños a las escuelas para evitar los embotellamientos. Vamos a tener elementos nosotros dándole agilidad al tráfico vehicular, pero hay otras vías alternas acá por lo que es vías del parque, donde está el semáforo del Seguro Social, ahí podrán salir también, y lo que es la Ciudad de la Salud. ¿Durante cuánto tiempo se van a salir? Aproximadamente estamos hablando de 120 días, que es lo que va a durar la obra, se va a cerrar por completo, pero también acuérdense que va a ser un paso a desnivel y se cerrará por completo lo de las vías, pero estamos buscando también una vía alterna para que los habitantes de esa zona tengan los menos problemas que se requieran en la cuestión de la vialidad.